Gracias Y continuamos, porque os vemos muy calentitos Así que no nos vamos a manchar todavía Total No más lo vamos mañana Bueno, pues vamos con otro tema 1989 Decía por Stanley Aparte de No hablo muy bien en español Pero comprendo tus sentimientos Y mi corazón es tuyo Frase popular de él Decía Que el amor cuando es el de 3 No acaba muy bien Y esta canción habla de eso A ver si os suena un poquito En este vídeo 1, 2, 3, 4 ¡Gracias! 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 Ah, 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 ah. Do you know, we are Tis, we are from New York. Ah, ah. Nice to meet you here, with us, with you, you are the best, alright. Ok, this is our rhythm, our rhythm of the rock and roll, rhythm of the music, rhythm of Tis. ¡My heart is huge! ¡All right! ¡Ay, Sherry! ¡You're your group! ¡Oh, you're your group! ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a cambiar a banda ¿no? ¡Noooooooooo! ¡Sí o no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh yeah! ¿Qué os parece este tema? Venga, que me quedan dos puas A ver cómo parece este tema Para casi terminar ¿Qué os parece este tema? 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.